Estamos muy contentos porque esto se convierte en la realidad de un proyecto que empezó hace mucho tiempo, en la que queríamos validar la oportunidad para que la AAA pudiera empezar a instalar paneles solares en los hogares de los barranquilleros y también en sus comercios y distintos tipos de residencias. Eso significa que lo que queremos es que a largo plazo mejoremos la conciencia ambiental, bajemos la emisión de CO2, pero al mismo tiempo bajemos lo más importante que es la factura de los barranquilleros. Con este proyecto preveemos que se puede bajar entre un 20 y 30% dependiendo del patrón del consumo de cada hogar. La idea ahora es que AAA va a lanzar el piloto en donde queremos hacerlo medido para que no nos atropelle el éxito. Vamos a abrir en el 2024 la oportunidad y el servicio a todos los barranquilleros. ¿Qué ventajas tiene? Reduces la tarifa, mejoras el medio ambiente, pero lo más importante no te toca hacer la inversión a ti como barranquillero o como dueño del hogar o como dueño del comercio, sino que lo empiezas a pagar paulatinamente durante varios meses o años dependiendo cómo se negocie ese pago en la tarifa de o en la factura de la AAA. Eso quiere decir que se te da la comodidad de no tener que hacer tramitología, de no tener que comprarlo tú mismo, sino que la AAA se encarga de hacerte el estudio técnico de carga de necesidades, luego viene y te lo instala y luego te lo cobra a través del tiempo en la factura del agua, alcantarillado y aseo. Lo que logra es ver que entre el 20 y 30 en nuestros colegios, por ejemplo, que son muy intensivos en el uso de aires acondicionados y de servicios, por ejemplo, de refrigeración de alimentos en el día, el consumo puede llegar a reducirse hasta un 30 y un 45%, porque son, digamos, las horas de uso, son las horas donde más carga solar hay. En los hogares puede ser del 20, 35%, pero más llegará a ser del 20, 25%.